¡Gracias! La música nos ha llevado a muchos lugares muy bonitos y hemos hecho muchos amigos. Pues son muchas experiencias, muchas experiencias muy bonitas, muchos viajes. Voy a repetir que ni en sueños teníamos programados, como la ida a Bolivia, Caraguay, Argentina, al norte de Argentina. Sí, este mes de agosto cumplo 33 años con Edupo Brindis. Pues la verdad ha sido una bendición. Han sucedido cosas que ni en sueños. Y quiero agradecer la invitación a Mauro Posadas, a Gerardo Izaguirre. A todos aquellos que han tenido más de uno, dos, tres, cuatro, cinco amores. El mismo tiempo, la verdad, la verdad, la verdad. Brindis para mí ha sido, desde los inicios, pues siempre fue un sueño hacer lo que me gusta, música. Desde que empecé de los 15 años a enseñarme a tocar, a tocar el, bueno, la guitarra. Primero la guitarra, un poco de guitarra, después ya el bajo. Entré con un grupo ahí local, ahí en Viejuárez, son dos primos. Después, pues ahí fue empezando el sueño, prácticamente lo que me gustaba hacer, sentía la música. Después ya, pues, nos llamó Mauro a Brindis y fue cuando, pues, ahora sí que todo esto se fue haciendo más grande. Cada vez más responsabilidad, más viajes. No, no, yo creo que es una emoción bastante grande porque, pues, jamás se imagina uno llegar a estos extremos, vamos a llamarlo así. Es una sensación muy bonita, puesto que esto reflexiona a uno y llega uno a la conclusión de que se tienen que seguir haciendo las cosas bien, de una manera respetuosa y que nuestro mensaje de amor, de cariño en cada una de nuestras letras se manifieste y, sobre todo, que nuestro cantante sepa cómo dirigirlas al corazón de la gente. ¡ meto en mí, sobre todo, que nuestro children, por todo, que nuestro debería ser pensado. ¡ Gracias a la gente que ha aceptado, en este caso Andrés, que es la figura, digamos, en el escenario, y pues es un muchacho muy trabajador, y es simpático y le gusta también socializar con la gente, y eso es muy bueno, es muy trabajador Andrés, y pues cae bien, tiene ángel el muchacho. Gracias por seguirme, por aceptarme en la agrupación, de ser ahora el vocalista principal de la agrupación, por aceptar, por seguir con la música de bengis. Repentinamente la gente manifiesta sus emociones de una manera muy diferente, y siempre existe al principio el nerviosismo, porque no tanto de ejecutar la música, sino que pueda fallar algo, que un cable esté mal conectado, que empiece a ser ruido, eso es lo que a nosotros en ocasiones nos da un poco nervios, pero afortunadamente tenemos unos ingenieros muy buenos, que muy poco, muy poco pasa esas situaciones. Pero yo creo que sin lugar a dudas es escuchar cantar las canciones del Grupo Brindes, que a través del tiempo hemos grabado, es bonito cuando las nuevas generaciones cantan nuestra música. Pues yo creo que es, se debe a nuestra música, que es la música romántica, como nos damos cuenta hoy en día hay muchas corrientes musicales, muchos géneros, que pues se respeta a cada quien su género, su tipo de música, sus letras, pero el Grupo Brindes siempre se ha mantenido en el género romántico. Y es muy bonito saber el por qué les gusta la música de Brindes, una canción u otra canción, ya me dije, con esa canción me enamoré, y es que esa canción me recuerda a mi ex, esa canción X, pasan muchas historias y dicen, esa canción la hicieron para mí, y a veces la gente te lo manifiesta de una manera donde hasta se ponen a llorar con uno. Y pues la verdad es muy bonito saber eso. Quiero agradecerles infinitamente y estar al pie del cañón para seguir escribiendo, para seguir manifestando nuestra música a todo México, a todo Estados Unidos, Centro y Sudamérica, y hasta en Europa donde hemos trabajado. 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 No, no, si te digo que todavía ha sido bonito, pues te mentiría, ¿no? porque hay cosas que yo creo que no solamente yo, sino que todos los que pertenecemos a este gremio, a todos los que somos parte de la farándula, artistas, colegas, músicos, hemos sacrificado a la familia por tener un porvenir. Todos tenemos, todos en la agrupación hemos pasado por eso. Más que nada los que tenemos familias, ¿no? Niños, por ejemplo. A cumpleaños y a días especiales que a veces, pues por el trabajo, por el compromiso, no puede uno estar ahí cerca de la familia o de los amigos. No, estoy muy feliz de estar con mi papá. Tantos años que desde chiquito no estaba conmigo. Los cumpleaños, sí perdimos cumpleaños mucho, porque por la misma vez que estaba trabajando para nosotros. Pero ya que entré en el grupo, ya sé cómo se siente, cómo se sentía él, porque yo también tengo mis hijas, tengo tres hijas y se siente, ¿verdad? Dejándolos atrás, pero a la misma vez es trabajo. Pero sí, ya muy contento que ya estoy con mi papá. La vida que he tenido con Grupo Brindes a lo largo de mi carrera ha ocupado el tiempo de mí de un 70%. El 30% lo, desafortunadamente y felizmente, lo comparto con mi familia, pero hemos manifestado en varias ocasiones que nosotros somos una familia porque nos pasamos el mayor tiempo juntos. Pues todo eso se recompensa cuando estamos ya en el escenario, como ahorita lo que acaba de pasar aquí en San Luis, en nuestra tierra. La gente que se entregó al máximo, que cantó nuestras canciones, pues eso nos hace olvidar todas las penas que a veces pasamos o sufrimos de alguna manera en el camino también, ¿verdad? porque todo esto conlleva a terminar aquí en el escenario en un show, desde que salimos de casa, pero pues el premio aquí lo tenemos con nuestro público. Música 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 También se aprecian mucho los regalos que a veces nos dan, a veces nos reciben con algún detalle, un regalito, algo que nos hicieron, al club de fans que tenemos también en varios lugares, que también se dan el tiempo de recibirnos con algún detalle, alguna comida, algunos platillos por ahí que a veces nos llevan, que les traje esto de comer y, no sé, un pastelito o algo así, ¿no? Entonces todo eso se aprecia y eso es lo que nos gusta a todos, ¿no? de que nos reciban de esa manera a todos los fans. Música Hay muchos lugares donde la gente aclama la música de brindis y pues la verdad es una bendición para nosotros, son muchísimos los lugares, pues la gente pues se esmera mucho en conocernos, en saber de nosotros y pues gracias a todos, ¿no? que se dan ese tiempo y tener nuestra música como parte de su vida. Música Bueno, una experiencia muy bonita, éxito, creo que en lo personal, porque para mí la música siempre ha sido desde niño, entonces es algo que yo siempre aspiraba, ser cantante, estar frente a la gente cantar, al escenario, andar de gira, ¿no? y bueno, ya gracias a la agrupación, ahora estoy haciendo, viviendo lo que soñé, lo que siempre he querido hacer. Ya con esta agrupación, hombre, con miles de gente, me siento muy orgulloso, muy feliz y un sueño que siempre quería, y más estar con mi papá. No sabemos de qué manera agradecerles todo ese cariño que nos brindan, todas esas muestras de apoyo, porque el Grupo Brindis ha tenido varias evoluciones y han sabido seguirnos a nosotros. Música Sí, hemos logrado permanecer. Quiero presumir dentro de los diez grupos que se han permanecido en el top ten, como dicen en inglés, de nuestro género. Yo creo que estamos en un lugar todavía muy privilegiado, y eso es, en parte, por el trabajo que se ha hecho, y también que la gente lo ha asimilado y nos ha favorecido, y pues, de mi parte, pues, mi agradecimiento para todos, todos los fans. Gracias. Quiero un saludo muy especial para el club de fans, que nos acompañan esta noche, un gran placer para empezar el club de fans. Muchas gracias por ese, por el gran apoyo que nos da, toda la gente, también quiero dar las gracias a los club fans que nos apoya, y ojalá que nos sigan apoyando muchos años más. No, pues, que sigan apoyando, porque, pues, hay muchos proyectos nuevos, va a haber covers, va a haber inéditas, va a haber de todo, entonces, nomás que, pues, que sigan apoyando, y todos los nuevos fans que vayan entrando, pues, ya, bienvenidos y todo. Y yo creo que todos, en el fondo, siempre tenemos algo de enamorados en nuestro corazón, siempre el corazón es el que manda, yo creo que por eso la música de Brindis ha trascendido, y va a seguir trascendiendo a través de todas las nuevas generaciones. Entonces, la satisfacción muy grande para mí es poder estar trabajando, y sobre todo estar en el gusto de la gente, después de 40 años de haber iniciado Grupo Brindis para allá en Santa Paula, California. La música la toca papá, el abuelito, la abuelita, este, la mamá, y siempre siendo los quehaceres, y, pues, se transmite a los hijos. Los hijos y los nietos son ya tres generaciones que, pues, este, llegan los muchachos, los hermanos, es que esa música es, es, con eso enamoraron mi papá, mi abuelito, y, pues, uno siente muy bonito porque, pues, la realidad no la podemos detener, no la podemos apuntar, y, pues, la verdad se siente muy bonito, y qué bueno, ¿no?, y gracias a todas estas nuevas generaciones que ya empiezan a buscarnos en todas las redes sociales. Gracias y no dejen de hacerlo, por favor. Gracias por seguirnos apoyando ya estos casi 40 años que vamos a cumplir, vienen por ahí, estamos preparando algo para celebrar estos 40 aniversario, estén pendientes, gracias a todo el público, a los fans, que, pues, desde muy lejos nos visitan, se dan su tiempo para venir hasta acá nuestras presentaciones, gracias, de veras se los agradecemos de corazón, y mientras sigan apoyando, va a haber brindis por muchos años, gracias. Un abrazo y ojalá sigan cantando la música del Grupo Brindis. Gracias por seguirnos en Español. Gracias por seguirnos. Gracias por seguirnos. Sí, cada día,台, el Committee a suerapiarizar la música delingeno de carneta y el mundo se de tu mundo se aclarará como la muerte morirá y mañana morirá Gracias.